Hola amigos bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión salimos de la ciudad de Oaxaca Porque venimos a conocer una cocinera tradicional Porque vamos a elaborar mole negro de guajolote Para esta temporada de muertos Así que va a estar increíble este video Vamos a pasarla súper bien Y a conocer más de la gastronomía oaxaqueña Así que acompáñenme Y antes no olviden suscribirse y compartir este video Vamos a comenzar Pues amigos ya nos encontramos en la cocina de nuestra amiga Esperanza Que el día de hoy vamos a preparar lo que es el mole negro Para la festividad de muertos Y pues si gusta presentarse Pues yo me llamo Esperanza Hernández Pérez Soy reconocida cocinera tradicional Y hoy vamos a presentar el mole que es tradicional de mi pueblo Y va a ser de guajolote Ese es lo que nosotros hacemos allá en Coatecas, Saltas y Jutla de Crespo Y ahora vamos a presentarlo Es ese mole que lo hacen diferentes sazones Como yo tengo mi sazón Y otras personas lo tienen diferente Y ese mole es ancestral del pueblo Aquí vamos a presentar los ingredientes Que es el chile pasilla Y chile ancho negro Y aquí tenemos el chocolate Y plátanos machos Y aquí tenemos el tomate Y el miltomate Y aquí está el anjonjolí Canela Y cebolla Y pues yo le pongo perejil Epazote Y cilantro Aquí tengo el ajo Orégano Y aquí está la pimienta Y comino Aquí está el clavo Y dos tortillas Lo voy a quemar Para el mole Y este es pasos Y el azúcar Y dos pan de yema Ese es lo que va a llevar mi mole Y aquí tengo la manteca Lo voy a frir con manteca Y el sal al gusto Pues amigos ya vamos a empezar a hacer lo que Es a desvenar los chiles Tenemos acá de este lado el chile ancho Y de este lado tenemos el chile pasilla ¿Sí? Chile negro Pasilla Y pues entonces vamos a empezar a desvenar los chiles Ahorita vamos a seguir mostrando lo que es esto Ya ustedes ya vieron todos los ingredientes que vamos a usar Y pues vamos a empezar a desvenar lo que son los chiles Y ahorita regresamos Estamos terminando de limpiar los últimos chiles Ya tenemos acá el chile pasilla y el chile ancho Y acá ya tenemos su semilla que también ahorita la vamos a ocupar Ok entonces esta la ponemos en un ladito Y ya vamos a empezar a tostar los chiles Así 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 Empezamos a extender Ok vamos a extender los chiles Que empiecen a lo que es este Que se tuestan O nada más Como quemadito Que tostadito Para que salga el moleneg Ahorita ya empezamos a ponerlos Ya empieza a salir el olor a lo que es el chile Y si ya empezamos a sentir ese olorcito a lo que es el chile Entonces nos vamos a dejar que se doren un poquito Y ahorita regresamos Ya estamos aquí este Muriendo lo que es el chile Pero ya empezamos a tener un poco de dificultades Que es el olor del humo Que pues no deja este Que se puede decir a hablar Y Porque es muy muy fuerte se pudiera decir Pero pues vamos a seguir intentando este Lo que es este Mover el chile hasta que se logre quemar Y este Vayamos al siguiente paso Pues bueno amigos ya este Terminamos de Lo que es asar los chiles Vean como se ven Lo intentamos aplastar y ya se Ya se pueden romper no Los palitos ya quedaron Así que ya vamos a empezar a retirarlos Y ahorita Y ahorita regresamos Pues ya este Terminamos lo que fue De Tostar los chiles El chile ancho y el chile pasilla Y ahora vamos a A tostar lo que son Las semillas Las semillas Y estas semillas Estas igual Se queman totalmente Se queman Ok Entonces vamos a quemar las semillas Y pues vamos a esperar un ratito también Estas también se van a extender Extender y que queden calcinadas Pues ya se le están dando los últimos toques A lo que es la semilla Ya esta casi carbonizado Se les voy a llamar Y pues vamos a este Allá empezar a A recogerlo Recogerlo Pues amigos También estamos este Cortando lo que es el miltomate Porque también se va a asar Ya tenemos de este lado Lo que es el Este tomate También aquí vamos a tener Unos miltomates Que también va a llevar En el mole Así que vamos a ver Estar cortándolos Y a ponerlos A Reslazar Así como también Los chiles Los vamos a poner A remojar A remojar Ok Entonces también vamos a remojar Lo que son los chiles Y ahorita regresamos Vamos a seguir mostrándoles Como es la elaboración De este mole Tradicional Bueno también vamos a Acabe de recalcar Que este El que yo le llamo Miltomate A lo mejor ustedes Lo pueden conocer Con otros nombres Ajá Jitomate Ajá O tomate de cáscara Tomate de cáscara Tomatillo también Ajá Tomatillo Este Entonces este es el Jitomate O jitomate Ajá Ok Entonces vamos a este A ponerlos a A asar También el chile Ahorita lo vamos a poner A remojar En agua Agua caliente Ok En agua caliente Así que vamos a seguir Pues amigos Mientras estamos esperando A que se hacen Nuestros miltomates Y nuestros tomates Nos contaba Que también Imparte talleres De la gastronomía Oaxaqueña Y pues bueno Ahorita lo está impartiendo En línea Por la pandemia Pero pues Mencione que platillos Podemos este Aprender con usted Donde la podemos encontrar Claro Vamos a dejar Los números de teléfono Y el enlace Para que se contacten Con nuestra amiga Esperanza Pero coméntenle También que es lo que Podemos este Aprender en sus cursos Pues aquí Lo que puedo dar Clases Son los moles Moles tradicional De Valles Centrales Y de mi pueblo Que es tradicional Lo que es Mole negro Coloradito Y puedo Puedo dar clase De celleza Que acompaña El chivo Y gadito Ese es el mole Que hacemos allá En mi pueblo Es tradicional De allá De Cuatecasaltas De Jutla De Crespo Y yo estoy cerca De Oaxaca Como 45 minutos Y estoy dentro De Oaxaca Y Ocotlán Ok Me encuentran aquí En San Pedro Yogarexe Ok pues Entonces la podemos Encontrar aquí En San Pedro Yogarexe 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 Bueno Está medio Complicada Pero aquí La podemos encontrar Vamos a dejar Los enlaces Para que se Contacten con ella Y puedan vivir La experiencia Igual como la estamos Viviendo aquí Aquí con nosotros Así que vamos a seguir Esperando a que se Hacen nuestros tomates Nuestro mitomate Se remojen los chiles Y ahorita regresamos Vamos a poner Ya este Pudimos Seguimos esperando Que se sigan remojando Los chiles Pero vamos a avanzar ¿No? Vamos a avanzar Con otro paso Que es a freír Los plátanos machos ¿No? Ajá Porque también Va a ir en el mole ¿Qué otras cosas Vamos a freír? Vamos a freír Ajonjolí Ajonjolí Pasas Ajá Y los plátanos Y los plátanos Ok Entonces vamos a ponerlos aquí Aquí los hacemos picaditos En tiras En tiras En tiras Ah ok A ver Vamos a hacer un cuchillo Pues bueno Ya terminamos de freír Los plátanos Ahora Ahora aquí en este mismo Este Sartén Vamos a freír Lo que son las pasas Como ya lo mencionamos Y también este Freír Este lo que es el Ajonjolí Que son los otros Este ingredientes Que hacen falta ¿No? Ahí está Ahí está Ahí está Listo Ya está esto Vamos a echar aquí Las pasas ¿No? Las pasitas Estas igual las vamos a Poner un poco de manteca Ok Entonces vamos a agregarle Otro poco de De lo que es La manteca de puerco Un chorrito ¿No? Un otro chorrito Y vamos a Dispersarlas Y pues vamos a También a dejar Que se frían Que se Que se doren Y ahorita regresamos Entonces amigos Ya este Vimos Como se esponjaron Las pasas Que eso Dice Que ya Ya están Ya están Listas Vamos a estar Sacándolas Poquito a poquito De aquí Y vamos a Agregarlas Al plato Que ya Como Como podemos Ver Ya se Empieza A salir Los olores Este Dulces Que se Combinan Con los Este Chiles Y pues ya Da un Olor muy rico Muy agradable Vamos a sacar Los últimos Últimas pasitas Ahí está Y ahora Lo que sigue Es el Ajonjolí ¿No? Es este De aquí Tenemos acá También se va a freír Vamos a echarlo acá Este igual Supongo que es rapidísimo Lo dispersamos ¿No? Eso se pone Bien Arumocrajecito Más negativo Para que Estar moviéndolo Y ahorita Regresamos con ustedes Porque vamos a Estar moviendo Esto Continuamente Aquí Lo vamos a Ajá Lo vamos a Festeir Con todos Sus ingredientes Ok Entonces vamos a agregarle Otros Condimentos Condimentos Ajá De Este es Tomillo Vamos a agregarle Tomillo Tomillo Pimienta Pimienta Voy a poner unos Diez pimienta Unos diez pimientas Unos ocho clavos Unos clavos Si Ok Si Con esto ya le va a dar Otro olor y sabor Y este es orégano Orégano Y ya Que también se va a freír Un poquito de De canela Ok Entonces le agregamos Un poquito de canela También Orégano Este Unas pimientas Pimientas Tomillo Y claro Y pues ya le va a dar Otro aroma Ya salen los aromas Salen los aromas Este Ya De todos estos ingredientes Que ya tienes el mole enfrente Si Si Ya se siente Ya Porque No le hemos comentado Pero el mole va a ser de guajolote De guajolote De guajolote Aquí tengo el guajolote Ya Ya está este Cocinado A ver si lo pueden mostrar ahí a la cámara También ahí ya los tomates ya están casi listos Si los tomates Y Vamos a estar aquí Moviéndole Moviéndole No Entonces vamos a esperar a que se fríen todas las especias Y ahorita regresamos amigos Vamos a ver Este color tiene que quedar para que salen los moles, más negro porque si lo dejas clarito ya. Entonces hay que dejarlo medio cafecito, ¿no? Así medio cafecito, sí. Vamos a ir salzando esto. Vamos a seguir, a terminar de sacar esto y ahorita regresamos a mostrarles qué es lo que sigue. El siguiente paso que tenemos mientras se asa la cebollita con el ajo es el pan de muertos, que se va a freír, ya tiene aquí su cabecita de pan de muertos, vamos a quitársela para que lo podamos freír y lo partimos así. Ya huele a pan de muertos, entonces lo agregamos acá, lo ponemos aquí para que se dore, para que se dore ese pancito de muertos. Ya también lo que esperamos es que la cebolla también y el ajo se hace. También aquí ya tenemos listos nuestros pancitos de muertos y allá ya se está secando, ¿verdad? Ya, ya está. Porque bueno, vamos a mostrar de este lado, porque acá ya tenemos el tomate y el miltomate que ya se están terminando de asar. Ya sacaron su juguito y la idea de esto es que se queden secos, ¿no? Ajá. Que se queden secos. Ok. Entonces vamos a estar moviendo aquí de este lado y ya, ahora vamos a voltear los pancitos, ¿no? Con este mismo, vamos a voltear los pancitos que también, este es medio rápido, creo, ¿no? Ajá. Que ya se están quemando. Tienen que quemarse. Tienen que quemarse. Tienen que quemarse. Tienen que quemar un poquito. A ver, ahí está. Ahí está. Ahí está. Vamos a esperar a que se queden. 5 minutos. 5 minutos. Vamos a esperar unos minutitos, ¿no? Vamos a seguir, este, dejando que se terminen de asar todos los productos y que se terminen de freír. Y ahorita regresamos y seguimos mostrándoles el proceso de la elaboración de este mole negro oaxaqueño, ¿no? Ahorita regresamos. Pues ya, este, terminamos de asar lo que son las cebollas, el ajo y también ya se frió el, lo que es el pan, ¿no? El pan de muerto. Y ya cada vez, cada vez ya, este, tengo la sensación de ya probar el mole con el, este, guajolote, con este, una tortilla recién, ¿no? Sí, también, ¿no? ¿Por qué no? Una tortilla recién sacadita del comal. Uy, va a estar bueno. Pues amigos, como vieron ya se está calcinando la tortilla, ya le prendieron ahí su jueguito, ¿no? Sí. Pues vamos a, ya se ve un poco vistoso ahí para las cámaras también, ¿no? Pero también nos platica que aquí tiene otros ingredientes que usted le agrega. Es el perejil. Ajá. Que es el perejil. Y cilantro. Cilantro. Y epazote. Y epazote, para que lo puedan ver ahí, fresquecito. Ajá. ¿No? También esto lo vamos a moler en el metate, ¿no? En el metate. En el metate. Entonces ahorita vamos a, a dejar que se termine de calcinar la tortilla. Ya casi ya se terminó, ¿no? Sí. Sí. Ya estuvo. Que es el que le va a dar los toques finales, ¿no? A ver. Ok. Pues bueno. Ajá. Entonces ya tenemos lista la tortilla. Que esto, ahorita lo vamos a moler en el metate. En el metate. Y entonces vamos a acomodarnos en el metate y ahorita seguimos mostrándoles. Pues ya estamos en la etapa, este, más importante para el mole. Que es la etapa de molerlo, ¿no? Sí, aquí lo vamos a moler en el metate, ¿no? Porque pues tiene que ser tradicional. Aquí todo lo vamos a hacer de esa forma. Y pues el del metate tiene que ser, ¿no? Vamos a dejar que doña Esperanza, este, le dé sus toques en el metate. Y pues a tal vez le vamos a seguir dando, ¿no? A mí a ver si ahorita me toca ahí un espacio para darle con el metate. Ajá, para perderle con el metate. Claro. Chuto. Hola. isto. Amigos, como se dan cuenta, ya se empieza a ver un poquito de la pastita negra, que es lo característico del mole negro. Y empiezan ya a salir los olores como tal, ya empieza a oler lo que es el mole. Y eso que todavía no le agregamos todos los ingredientes, le falta... Ok, vamos a agregarle un poco de las especies, con ajonjolí, unos platanitos, un poquito de platanito y un poquito de pan, pan de muerto. Vamos a agregarle para que también ya empiecen a salir todos los aromas que da el chocolate también que hace falta. Ya empiezan a salir los olores, en verdad huele muy rico. Muy rico, se huele como es de guajolote. Sí, más como ahorita le agregamos el guajolote. Pues amigos, ya vamos a dejar que Doña Esperanza haga en el metate magia. Y ahorita regresamos para ya, ¿qué es lo que sigue? Freír la pasta ya que esté lista. Freír la pasta con manteca de cerro. Ok, entonces vamos a dejar que Doña Esperanza le dé, ahorita yo la ayudo un poquito también. Y ahorita regresamos. Pues amigos, vamos a echarle un poco de manteca porque ya tenemos lista nuestra pasta después de estar ahí en el metate. Vamos a echarle un poco de manteca aquí porque es lo que le va a dar. ¿De hecho todo? Todo. Ok, vamos a echarle toda la manteca porque es lo que vamos, con eso vamos a freír la pasta del mole para darle más sabor, ¿verdad? Sí. Sí, pues ya aquí ya tenemos a Doña Esperanza que es la que nos va a platicar un poco más de qué es lo que siguen para seguir preparándonos lo que es el mole. Pues ya que está caliente la manteca. Ajá, vamos a dejar que se caliente. Y ya vamos a dejar a caer la pasta de chile que molimos al metate. Ok, entonces vamos a esperarnos un ratito. Entonces amigos, ya tenemos aquí lo que es la pasta del mole que se molió en el metate y vamos a agregarla ya, ¿no? Así, ¿no? ¿La agregamos así? Sí. De a cucharadas, ¿no? Así, así, así. Así. Pues ya casi después de más de cuatro horas que estamos aquí, ya estamos percibiendo ya los olores casi finales porque todavía nos hacen falta otros ingredientes como es el chocolate, la sal y el azúcar, ¿no? Y el azúcar, la sal es al gusto. Ajá, la sal es al gusto. Y el dulce también. Y el dulce también. Pero aquí ya le echamos caldo de guajolote. Vamos a echar más caldo de guajolote. Bueno, ya le echamos un poquito de caldo de guajolote. Ya ahorita le vamos a echar otro poco, así como es el chocolate y el azúcar, ¿no? Entonces, ¿con qué empezamos? Con cuatro bolitas de chocolate, ¿no? Ajá. Ahí va una, dos, tres, echamos esta que ya se nos rompió. Opa. Cuatro. ¿Otra? Sí. Cinco bolitas de chocolate, ¿no? Ajá. Ahí estamos a echarle esto que se hizo polvo. Entonces vamos a mover. Y un poquito de sal. Vamos a echarle el azúcar, ¿no? ¿Cuánto? La mitad. Ahí está. La onda. Ya está. Ahí está. Entonces, también le hace falta otro poco de caldo, me comentaba hace rato. Entonces, vamos a echarle la mitad del caldo que tenemos por aquí, porque se va a espesar. Por aquí para que se espese, ¿no? Ya. Ahí está. A ver qué tal. Sí. Pues bueno, amigos, ha llegado el momento esperado por nosotros dos, ya que estuvimos mucho tiempo, estuvimos trabajando haciendo el mole, desde que empezó usted, desde que mató el guajolote, ¿verdad? Sí, maté el guajolote y ahí lo puse a cocer y lo pelé y todo, ¿no? Pues sí. Entonces, vamos a probarlo. Ya nos trajeron también nuestras tortillas recién hechas. Porque estamos en el restaurante Sin Maíz, no hay país. Sin maíz, que es su cocina tradicional de nuestra amiga Esperanza. Entonces, vamos a probarlo y vamos a ver nuestra reacción. Yo no lo he probado, ¿eh? Yo no lo he probado. Sí, estuvo muy bueno. Bueno, valió la pena todo el tiempo que estuvimos por el sacrificio de nuestra amiga Esperanza por hacer este mole. Está muy rico. Y pues claro, lo pueden venir a probar aquí. Sí, por eso la invitamos, que vengan a visitarnos en este lugar, aquí en la cocina. Sin maíz, no hay país. Aquí me buscan como tía Lancha. Me llamo Esperanza Hernández Pérez. Yo vengo de Coatecas Altas y este viene de allá. Este mole es tradicional de Coatecas Altas y Ejutla. Aquí estamos, cerca de Oaxaca, no muy lejos. Sí, estamos a 45 minutos. Pueden venirse un fin de semana a disfrutar de estos ricos moles. Y muchas comidas más. Y todas las comidas más que tienen. Pues amigos, muchas gracias por ver este video. No olviden suscribirse, compartirlo. Y recuerden que sin maíz no hay país, ¿verdad? Sí, sin maíz no hay país. Nos vemos en un próximo video. Sí, hasta la próxima. Adiós amigos. Adiós.